Muy buenas tardes, arrancamos un nuevo capítulo de La Hora del Festival y estamos viendo imágenes justamente del exterior del Hotel Nilago. Está lleno de facilines que están gritando, de hecho lo pueden escuchar por Naya. También hay Nicola Arenes ahí presentes porque estamos también con Nico Sola Barrieta. Estamos acá en el estudio con los tremendos embajadores del Festival de Viña 2024. Le damos la bienvenida, por supuesto. Parto por ella, una mujer que ayer no podía más de felicidad. Yo veía toda su historia, estaba dichosa. Bienvenida embajadora 2024, Naya Fácil. ¿Cómo estás, Naya? Bien, bien, súper feliz con todo, la verdad. Estoy muy alegre porque todo resultó súper bien. Tengo el apoyo de mis seguidores, mis facilines, así que con eso soy la más feliz. Oye, los facilines lo dieron todo. Ahí vamos a hablar también de las cifras. Y a su lado está su soberano, embajador Viña 2024 también, Nico Sola Barrieta. Fuerte el aplauso al Nico. ¿Cómo estás? ¿Nico te esperaba? Bien, contento. No, la verdad es que no, así que nada, estoy súper agradecido a toda la gente que me votó. La verdad que es un motivo de orgullo. Y también a los periodistas, también aprovecho de decirles que muchísimas gracias por confiar en mí. Así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Oye, tenemos muchos detalles, queremos saber muchas cosas porque este reinado de alguna forma cambia la tradición. Bueno, más que reinado son embajadores, pero cambia la tradición. Se va del mundo de la televisión netamente, a pesar de que ustedes están entrando poco a poco a la tele, al mundo de las redes sociales. Yo creo que acá sus fanaticas hicieron un tremendo trabajo, pero a mi otro costado tengo a los ya panelistas estables, por supuesto, de la hora en el festival. Ana Binet y Armando también. Aplausos para ellos. ¿Cómo están? Bien. Oye, contentos porque ustedes eran, de hecho, debo decir que los chiquillos, sus favoritos, estaban justamente en esta dupla. Sí, de la noche. Desde el día uno de Genico y Naya. Sí, sí, del día uno. Sí, del día uno. ¿Contentos con el resultado? Sí, sí. Perfecto. Oye, vamos a conversar un poco porque hoy día, de hecho, todo este operativo del piscinazo y vamos a ir revisando, de repente, imágenes en pantalla. Naya, tú me decías que llegaste a las 7 de la mañana acá al Hotel Nilagüe. Sí, llegué de tempranito porque, bueno, venía el diseñador de vestuario de Santiago que viajó a las 5 de la mañana para llegar a las 7 de acá. Y él, bueno, me traía toda la propuesta. Estaba arriba ahí descansando porque no había dormido durante tres días diseñando el vestuario que tenía, que es borrado, obviamente, con cristalería y todo lo demás. Oye, un diseño además que llamó mucho la atención era dorado, tenía mariposas. ¿En qué te inspiraste, Naya, para toda esta puesta en escena? La verdad, me encantan mucho las mariposas desde muy pequeñita y ahora lo estoy demostrando más en todos los outfits que ocupo. De hecho, había otra propuesta también que eran mariposas acá alrededor grande, como este tipo de disfraces. ¿Como alas de mariposas? Claro, alas de mariposas que teníamos transparentes, pero se me iba a ser más complicado. Creo que o salía con las alas al tiro y sin bata, o salía con bata y con las mariposas pequeñitas. Creo que salir con bata igual causa como una intriga de todas las personas que tanto aceptamos por esa opción. ¿Qué hay abajo de esa bata? Todos se preguntaban. Oye, Nico, tú también llamaste la atención porque además fue un piscinazo muy coordinado en cuanto a los looks, porque también estabas ahí con pegotines dorados, con pintura dorada. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Conversaron antes? Sí, mira, el traje de baño. Bueno, quiero aprovechar de agradecer a nuestra estilista, a mí y de la Guaren, la maripi, que la queremos un montón. Muchísimas gracias. Que se consiguió ese traje de baño que estaba hecho de reciclaje de cortavientos que se iban a desechar. Entonces, bueno, quisimos también desde ese lado como seguir la tradición de todo lo que era la sustentabilidad. Y bueno, cuando llegué acá, Naya me comentó lo que quería hacer. Me dijo que quería darle estos brillitos, ¿cachai? ¿Tú te viniste el matinal del 13? Sí, veníamos del matinal del 13. ¿Te hubo un alpiscinazo? Sí, te hubo un alpiscinazo. Y bueno, llegué acá y la nena y me dijo, oye, mira, ¿sabes qué vamos a hacer esto? ¿No sirve tin? Que le dije, obvio, o sea, si tú te querés ver así, yo te apaño feliz porque más encima estaba súper bonito todo. Entonces dijimos, ya, hagámoslo coordinado y salgamos igual y creo que salió súper bien. Y eso fue como de los brillitos, pintura, desconozco qué era, que tenía Naya que te integraste. Claro, sí, Naya es la que había hecho toda la puesta en escena, ella lo tenía organizado. Yo simplemente me sumé porque también lo encontré una súper buena idea. Oye, ¿y en este proceso le pasó a alguno de ustedes que a lo mejor la primera opción de atuendo lo vieron y dijeron así como, ay, no me gusta, no me gusta? A mí. ¿A ti te pasó? A mí me pasó. Me soplaron, pero no me habían dicho quién por qué. Que tenía un traje baño que estaba hecho con bolsa reciclada. Siempre fue ese el concepto. Que estaba genial. Sí, ese era siempre el tema del reciclaje, la sustentabilidad, etc. Pero me lo probé y era imposible, no lo podía usar. ¿Por qué? Porque me quedaba muy apretado, me quedaba chico. Se veían cosas que no tenían que ver. Se veían cosas que hubiese tenido que usar calzoncillos, entonces dije, ya, no importa, opción B. Y más encima opción B combinaba más también con los colores que había elegido Naya. Y ese traje baño queda solo para ti, Guaren. Solo para mí, Guaren. La Guaren ya lo vio, que anda por ahí. Y no va a ser traje baño. Y no va a ser, no se va a usar como traje baño. Perfecto, ya, no queremos más detalle. Oye, chiquillos, ¿de alguna pregunta para nuestro embajador? ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo viviste esta semana? Uy, esta semana ha sido súper intensa, la verdad, con muchas cosas ya positivas, porque este mes me han pasado tantas cosas, que estoy súper feliz. Ay, gracias a los chiquillos. Oye, la gente sigue gritando fuera del hotel Nilaguay, estamos viendo imágenes. Ha sido, la verdad, esta semana bien bonita, ya con cosas más positivas, nuevas también para mí. Jamás me imaginé vivir todo lo que estoy viviendo ahora. El cariño de los Facilines cada vez ha ido aumentando mucho más y estoy muy feliz por eso. Y la comunidad de Facilines además se va ampliando. Sí, totalmente. Estoy sumando mucho más. Ay, a eso quería hacer una mención también con respecto al mini piquero que me tiré. Pero fue difícil. Era sobre que yo traté también de traer en escena a la Red Hat Queen, que de verdad creo que es algo que nunca se había visto en un piscinazo en la historia. Me di la tarea de ver la mayoría de los piscinazos más icónicos y nadie había traído a la comunidad a una escena tan importante que la de Viña del Mar, el piscinazo. Entonces dije, yo quiero que Red Hat Queen me lleven y seamos así un buen equipo. Y creo que resultó súper bonito. Así que gracias a las chicas también por apoyarme en esta idea. Sí, bonito, Nay. Yo debo decir que a mí me encantó eso. Me encantó que hayas traído a las chicas. Y otra cosa que me sorprendió fue que viniste de dorado. Todo el mundo pensaba que ibas a venir de rosado. De rosado. O fucsia. Me voy a vestir de rosado estos días. Por eso no me vestí de rosado hoy día, porque sentí que, claro, el rosado me identifica mucho. Pero creo que ahora quería mostrar algo un poquito más elegante, más distinto. Dijiste que tenía que ver con la gaveta de oro, ¿no? Escuché en alguna entrevista. También, sí. Traté de mezclar entre las mariposas, las gavetas de oro y los glitters, que a mí me encantan mucho. Entonces traté como de mezclar todo ahí y mostrarlo. Oye, Nico, esta semana para ti, junto a Guaren, ustedes se presentaban, ¿cierto?, como dupla para embajadores. ¿Cómo fue esta semana? Porque tú venís saliendo de un reality súper exitoso, pero la Semana en Viña siempre el contacto con el público es mucho más impactante, es mucho más inmediato. Yo creo que es distinto recibir el cariño desde las redes a ya presenciarlo durante toda una semana. Sí, totalmente. Bueno, nosotros con la Guaren siempre lo agradecemos un montón porque sentimos el cariño de la gente, el salir, que te pidan fotos, que te manden saludos. Nosotros lo tomamos de la mejor manera posible porque habla de que nosotros pudimos llegar a esas personas, de que ellos se sienten de cierta manera identificados con nosotros. Entonces siempre que tengo la oportunidad, se lo agradezco de todo corazón porque nos sentimos muy cómodos y siempre han sido desde el respeto, desde el cariño, nunca desde pasarnos a llevar. Así que nada, estamos súper contentos, pero adaptándonos un poco porque es algo que ninguno de los dos estaba acostumbrado. ¿Tú lo habías vivido ya desde tu papá en el pueblo? Yo lo había vivido en tercera persona, claro. De estar sentado y que para mi papá, una foto a mi viejo, una foto a mi vieja, un saludo, pero nunca vivirlo yo en carne propia. Pero es súper bonito, es súper bonito. Oye, ¿te escribieron? ¿Pudiste hablar ya con Ivette, con Fernando? Con mi vieja hablé un poco, sí. Mi papá, que es más pastel, le robaron el celular. No. Sí, bueno, lamentablemente. Pero no le pasó nada. No, no le pasó nada, gracias a Dios, pero lo que le viene pasando hace 20 años es que nunca se acuadra su contraseña, ni su mail, ni nada, entonces no tiene WhatsApp, no tiene nada. Bloqueó las tarjetas, a mí me robaron el celular y me hicieron fraude de una. Seguramente él no lo hizo, alguien se lo había dicho porque no lo sabe hacer, pero ahora cuando tengo un segundito lo voy a llamar y vamos a hablar seguramente. ¿Y qué te dijo Ivette que ya en el festival del Guaso del Mué pasó del mijita rica de antaño al suegra? ¿Qué te decía Ivette de esta colaboración? Estaba contenta porque, más que nada por lo que te decía, el cariño de la gente, siente que la gente me apoya un montón y eso como madre seguramente la reconforta muchísimo. Y desde mi perspectiva, bueno, esa pregunta siempre me la hacen y como que me da vergüenza, pero por supuesto que me pone contento y siempre se lo agradezco a la gente que me brinda tanto cariño. Tema. Oye, Anitta quería preguntar. Sí, a nosotros también nos llamó la atención los Guarenes, porque realmente era una pareja muy muy linda. Nicolarena. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder compartir esta semana en sus actividades y fue algo cierto. Sí, yo desde el día uno dije que me gustaba mucho la química tuya y con la Guaren, pero se sabía también por todo el cariño del público y todas las redes sociales que posiblemente ganaba Naya. Entonces se decía, va a ser Naya con Nico. Siempre en un principio decía, Naya con Nico. Es verdad. Esa era la apuesta que hacían los chiquillos siempre. Sí, los vimos sudar. ¿Vieron las gaviotas que se van a llevar los bomberos? Naya, ¿las llegaste? ¿Las pudiste ver? Ay, no, no las había visto. Sí, esas gaviotas. Bueno, cuéntanos un poquito, Armando, de estas gaviotas de Aurus Coyerías. Esas gaviotas originalmente eran para ustedes. Nosotros siempre desde hace muchos años damos joyas, anillos eran originalmente a las reinas, al rey. Pero este año dijimos, bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer algo que sea más significativo para la quinta región, con todo lo que sucedía. Entonces diseñamos unas gaviotas en oro, 18 quilates. Y bueno, luego cuando sucedió los inseños dijimos, creemos que los bomberos los van a necesitar mucho más que los chiquillos, entonces vamos a apoyar a los chiquillos con las gaviotas. Y por eso decidimos donarlas a ellos, pero bueno, lo importante es que ustedes también las vean y vean lo que va a ser para los bomberos. Maravilloso, de verdad. Te aplaudo por eso y encuentro que es algo que debería realizarse todos los años, independiente, porque los bomberos cumplen una labor tremenda. De verdad que yo, igual que he estado más cerca de todo lo que pasó en los cerros, de verdad que se debería valorar mucho más lo que realiza bomberos. Y lo encuentro muy, muy genial que hayan donado los colgantes para los bomberos. De alguna forma una donación en conjunto. Es iniciativa de Aurus Joyería, pero también es parte de los embajadores. Naya, ¿cómo te has tomado tú esta entrada a la televisión de alguna forma, a los medios de comunicación más convencionales, más clásicos? Porque tú tienes un éxito indiscutible gracias a tu Faciline a través de las redes sociales. Pero hoy día ya con esto estás entrando a la tele, ya fuiste confirmada la primera noche del festival con la próxima integrante de Ganar o Servir, el próximo reality del 13. ¿Cómo estás viviendo este tránsito a la televisión? Es súper extraño la verdad, porque entre las redes sociales y una televisión, puede creer la gente que se parece mucho, quizás, pero siento que en las redes sociales igual... Tú controlas un poco lo que muestras. Exacto, en televisión no es tan así, entonces para mí es súper nuevo, estoy recién adaptándome, pero igual lo estoy disfrutando. Estoy como viviendo el momento, relajada, pero igual sé que mis Facilines me han llevado acá hasta donde estoy, todo gracias a ellos. Llevo más de ocho años, nueve años en las redes sociales, que nunca he parado de subir una historia, entonces creo que ellos han visto toda mi evolución a través de Instagram. Qué bonito eso que dicen, nosotros lo conversábamos, no sé si se acuerdan, chiquillos, la primera jornada de la hora en el festival, estaba Yamila Reina, de hecho. Y hablábamos un poco de quiénes pueden ser los embajadores, y yo me acuerdo que señalé que si ganabas tú, de alguna forma gana también la evolución y la transformación de una mujer. Tú has sido súper generosa en mostrar tu historia a través de las redes sociales, y has compartido lo bueno, pero también lo malo. ¿Tú crees que eso es lo que te hace más cercana a la gente y que hace que los Facilines hoy día te hicieron ganar con más de un millón de votos? Sí, totalmente. Creo que a la gente le gusta ver la realidad, le gusta ver días buenos, días malos, le gusta ver qué pasa en el día a día de alguien desde que se levanta hasta que se acuesta, sin censurar nada, porque creo que igual he visto en otras influencers o cosas que siempre se muestran felices o omiten cosas, la verdad yo no omito nada de lo que pasa en mi vida, y creo que a la gente le llama mucho la atención eso, porque se sienten identificados, también tienen días malos, días buenos, y también, ¿de dónde yo vengo? Yo vengo de subir a abajo, yo no tengo el apoyo de mis papás, ni de tíos, ni de primo, no tengo familia, más que mi hermana. Entonces, igual me he generado solita, claro, todo me he inculcado yo misma los valores, me he inculcado todo sola. Creo que eso la gente igual lo valora bastante, porque también hay mucha gente que tampoco viene con su familia, o viene de sectores más vulnerables, entonces se sienten muy identificados que se puede salir adelante de una u otra manera o con los recursos que uno tenga en su momento. Yo tuve quizás los recursos que tenía cuando chica, los tomé y no tuve nada más, entonces creo que la gente, claro, sí en un momento criticó mucho, pero al momento de conocerme y seguir un poco mi historia de vida, se dio cuenta de que era lo único que tenía para salir adelante, pero que gracias a eso pude evolucionar y no quedarme tampoco estancada ahí. Sin duda, tú hablas un poco de que te has formado a pulso, y en un país además, chiquillos, que tenemos tanto inmigrante, que también ha tenido que llegar a nuestro país solo y formarse a pulso, se sienten también muy reflejados en esa realidad. Quiero conversar, ya que Naya nos dice que cuentas toda la verdad, ¿qué tanto es de cierto en que el piscinazo que te lanzaste no era originalmente el piscinazo? Exacto. Había otra, otra idea, también quiero conocer los proyectos de Nico ahí junto a Guaren, ¿y qué significó para ti ganar tú y que Guaren se quedara en el camino de alguna forma? Que me imagino que también ahí hay algo emocional. Pero antes les tengo un tremendo consejo para todas las personas que nos están viendo en la casa, porque en Redcar o GPS encontrarán equipos con protección de batería y múltiples alertas de encendido o apagado, que pueden ser vía WhatsApp, geolocalizaciones, exceso de velocidad, etc. Este GPS trae un multioperador con todas las campañas, la instalación se paga solo una vez al año y su valor va desde los 149.000 más IVA, dependiendo por supuesto del vehículo sin ningún tipo de cuota mensual. Y la renovación del contrato se cancela solo a 80.000 más IVA. Estamos asociados a la agrupación de rescate de vehículos o SARC, que salen a recuperar y cuidar el vehículo. Búscanos en TikTok como Redcar o GPS o también nos puedes contactar al más 569-934-4253. Redcar o GPS, seguridad y tranquilidad para toda tu vida. Nosotros nos vamos a otro consejo y volvemos con más de La Hora en Viña. Y seguimos en La Hora en Viña del Mar y tenemos un tremendo consejo, tremenda información, mejor dicho. Me encuentro con dos grandes cirujanas dentistas. Ellas han hecho su carrera especializándose en estética. Le damos la bienvenida, por supuesto, a María Fernanda. Acerté muy bien. Y Amanda, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Oye, tengo muchas dudas del tema de hoy día. Es súper interesante porque son de estos temas de estética que cada día nos abrimos más a conversar. Vamos a hablar del ácido hialurónico. Amanda, te quiero preguntar primero. ¿Cómo definimos qué es el ácido hialurónico? Ya, el ácido hialurónico en sí es un polisacárido, pero es algo, es un componente que tenemos dentro del cuerpo. Por eso es tan noble al momento de ser inyectado y por eso se reabsorbe. En este caso, en el caso de la medicina estética, se ocupa como un relleno. Perfecto. Ya, eso es como el principal adjetivo del ácido hialurónico. Yo sé, María Fernanda, que ustedes nos van a hablar de un ácido hialurónico en especial, de una marca en especial. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, la marca Corfil es una de las más antiguas que tiene como distribución a nivel mundial muy grande. Es una de las marcas más seguras de ácido hialurónico que te va a asegurar su duración por los estudios que tiene. También viene con liucaína, lo que es muy confortable para el paciente. Para los cobardes. Yo soy un poco cobarde en ese sentido. Y para nosotros, las personas que lo aplicamos, en términos de jeringa, es muy fácil de manipular. Perfecto. Amanda, María Fernanda nos contaba de esta marca en específico. ¿Cuáles son las características, otras características que tú podrías sumar a la diferencia entre esta marca y un ácido hialurónico X? Bueno, como decía la feña, es un ácido hialurónico que es súper seguro, tiene muchos estudios. Es como de las marcas más antiguas y más grandes que reparte en todo el mundo. Entonces, nos da la seguridad de que no va a migrar, de que no se van a producir nódulos, como lo pueden hacer otras marcas de ácido. Por lo tanto, es súper seguro y además también la jeringa es súper cómoda. Es súper fácil de inyectar y en caso de que haya cualquier complicación, es un ácido hialurónico que se puede solucionar muy fácil. Perfecto. Eso es importante también, que de repente uno dice, oye, a lo mejor no me gustó mucho el resultado, no me siento cómodo. En este caso, María Fernanda, ¿se puede cambiar, se puede arreglar este resultado? 100%. Al ser un elemento que es reversible, nosotros lo podemos diluir con una enzima que tenemos, que es hialuronidasa, que va a disolver por completo el producto. Y luego, si quieres volver a aplicártelo en el plano que corresponde o con otra persona, puedes hacerlo y no va a generar repercusión a nivel sistémico. Y en este caso, por ejemplo, ya, yo voy y me aplico este ácido hialurónico y no sé, porque yo ese día estaba con mercurio cruzado, entonces no estaba muy decidido de lo que quería. Finalmente, ¿cuántos días tienen que pasar para yo decir, es que en realidad no me gustó este resultado y acudir a ustedes para extraerlo, cambiarlo, sacarlo? En general, el periodo que dejamos de control es entre dos semanas y un mes, ¿ya? ¿Por qué ahí se ven los resultados? Sí, mientras baja la inflamación y todo eso. El tema es que, si tú tienes una jeringa que es de 1.1 ml, no puedes aplicarla toda en una zona que no está preparada para soportar ese volumen. Entonces, lo que tienes que hacer es ir aplicándolo de a poquitos e ir controlando. Eso también le va a generar la seguridad al paciente y tú vas a dormir tranquilo. O sea, no me aplican toda la jeringa el mismo día. En general, no. Nosotros por lo menos no, porque el trauma para el tejido es mucho. ¿Cachai? Es como inflar un globo gigante. Exacto. Es poner el producto en un espacio que no hay. Que no está acostumbrado. Exacto. Tenés que esperar el tiempo necesario que los tejidos se adapten, que este ácido hialurónico se establezca bien en el tejido. Y eso más o menos en como dos semanas o un mes. Amanda, para la gente que no está viendo en la casa, porque si bien ácido hialurónico siento yo y la toxina botulínica, son palabras, conceptos que uno va manejando cada vez más o que por lo menos los mencionamos, a veces sin saber para qué son efectivamente. El ácido hialurónico, para la gente que está ahí en la casa y dice, oh, ¿sabes que me cayeron bien las doctoras? Las quiero contactar. El ácido hialurónico, ¿qué problemas viene a solucionar principalmente? Como habíamos dicho antes, el ácido hialurónico es principalmente un relleno. En sí, el ácido hialurónico... Por ejemplo, si yo tengo como mucha ojera, ¿me sirve? Se podría, pero hay que elegir el ácido hialurónico correcto, porque hay distintas reticulaciones que es lo que le da como la densidad. Hay ácidos hialurónicos que son menos densos y otros que son mucho más densos, que son para proyectar, por ejemplo, aumento de mentón, pómulo, rinomodelación. En cambio, por ejemplo, un aumento de labios necesita un ácido hialurónico que se adapte bien a una zona que es de mucho movimiento. Perfecto. Entonces hay que saber elegir bien el ácido hialurónico para la zona que querés recuperar el volumen o hidratar o proyectar. Doctora María Fernanda, ¿todas las personas podemos aplicarnos ácido hialurónico y de la marca especial que ustedes traen hoy día? ¿O hay alguna contraindicación, algún límite desde tantos años hasta tantos años? Mira, la contraindicación principal es embarazo y lactancia, que es de todos los, en general, de todos los productos de la medicina estética. Pero más que contraindicación como etaria, es como tener una buena indicación para que tú lo quieres. ¿Cachai? Entonces sí. Una buena guía. Exacto. Si con este ácido yo voy a lograr lo que tú quieres, te puedes aplicar. Si no se va a lograr las expectativas que tiene el paciente, no te lo apliques. Perfecto. O sea, ahí es clave una buena conversación, paciente, doctor. Exacto. Una hora más o menos, cafecito. Ahí se conversa todo. Y saber bien, efectivamente, cuáles son los estilos de belleza que uno busca, porque sabemos que la belleza es súper subjetiva. El prototipo. Claro, más allá de estas clásicas de la revista, es ver también, doctora Amanda, qué es lo que a mi cara le viene bien. Exactamente. Por eso la especialización se llama armonización orofacial, porque tiene que haber una armonización según tu tipo de rostro, largo, ancho. Yo puedo decir que quiero quedar como dicaprio, pero probablemente sus facciones no me van a quedar bien a mí. Exactamente. Entonces, es súper importante la sesión de evaluación, evaluar las expectativas del paciente, cuáles son los parámetros estéticos que tiene el paciente y que tiene el doctor. Entonces, esa sesión siempre es la más importante. Y llegar a un consenso también. Claro. Así como, acá lo que podemos hacer es esto. ¿Vas a estar conforme? Sí. Si no, vemos alternativas de tratamiento. Este ácido hialurónico que nos están presentando hoy día, ¿es de aplicación solo en el rostro o se puede aplicar en otras partes del cuerpo? Este en específico es de solo rostro. Ya, es solo para el rostro. O sea, ya dijimos, tema de labios, tema de nariz, por ejemplo. Lentón, rego de mandibular, pómulo, zona amaral. Doctora, no sé si es mito realidad que la nariz con los años como que yo siento que se va... 100% real. ¿Es real o no? 100%. Ya, y ahí yo me podría aplicar este ácido para levantarlo un poquito sin cambiar la forma. Sí. Ya, ¿y cuánto me dura este ácido? Entre 10, 12 meses más o menos está como súper comprobada la duración, pero igual depende mucho de tu metabolismo, la hidratación que tú tengas. Perfecto. Y tus hábitos, obvio. Perfecto. Si fumás, si fumás, va a durar menos. Ahí empieza a durar menos. Perfecto. Por la deshidratación. Doctora Amanda, ¿este tratamiento, este tipo de ácido hialurónico se puede combinar con otros tratamientos o tengo que esperar, no sé, hacerlos en sesiones distintas, por ejemplo? Dependiendo de la zona donde lo vas a aplicar. Por ejemplo, si te quieres hacer una hidratación con un ácido hialurónico que es de muy baja reticulación o sin reticulación, solo de hidratación, sería ideal primero hacer la sesión de ácido hialurónico, esperar los 15 días el mes para seguir con otros tratamientos. Pero, por ejemplo, si lo quieres combinar con toxina botulínica en el tercio superior y hacerte labios con ácido hialurónico, sí, se puede totalizar. No hay problema. No hay ningún problema. Menos mal porque yo los hago en la misma sesión. Ya, ahora me quedo tranquilo. Oye, muchas gracias doctora María Fernanda, doctora Amanda, cirujanas, dentistas, especialistas justamente en estética. Gracias por traernos este nuevo producto, esta nueva marca. Muchas gracias a ti. En Redcaro GPS encontrarás equipos con protección de batería y múltiples alertas de encendido o apagado que pueden ser por WhatsApp, geocercas, exceso de velocidad, entre otros. Este GPS trae un multioperador con todas las compañías. Además, la instalación se paga solo una vez al año. Así es, solo una vez al año y va desde los 149.000 más IVA, el que dependerá de tu vehículo. Sin cuotas mensuales y con la renovación del contrato que se cancela solo una vez y es de 80.000 pesos más IVA. Estamos asociados a la agrupación de rescate de vehículos, o SART, que sale a recuperar y cuidar tu auto como si fueran de ellos. Búscanos en TikTok como Redcaro GPS o contáctanos al más 569-934-420-53. Redcaro GPS. Seguridad y tranquilidad para toda tu vida. En Estética y Ortopedia Chile lideramos la revolución de insumos en medicina estética, tales como ácido hialurónico, hilos tensores, bioestimuladores, ácido succínico, mesoterapia y cánulas. Nuestro mercado va dirigido a profesionales de la salud. Trabajamos con altos estándares de calidad cumpliendo con las normativas vigentes y certificaciones nacionales e internacionales, como lo son ISP, ISO, FDA, CE y GMP, entre otras. Priorizando la calidad respaldada por las certificaciones. Encuéntrenos en redes sociales como arrobaesteticayortopedia y visita nuestra página web www.esteticayortopedia.cl ¿Te cambias de casa o simplemente quieres renovar los espacios de tu hogar? En Living Factory podrás encontrar todo lo que necesitas. Nos dedicamos a la fabricación de living, sillones, seccionales y sofás con sistemas de resortes Pocket Spring y Zigzag Spring System, que te entrega la máxima comodidad. También contamos con la fabricación de comedores, mesas de centro, cuadros, alfombras, iluminación y una amplia cantidad de productos de decoración. Visita nuestra tienda ubicada en la calle Cuevas 621 Rancagua o visita nuestra página web www.livingfactory.cl Living Factory, calidad y economía en un mismo lugar. Ya estamos de regreso en la hora en Viña. Estamos observando también las afueras del Hotel Nilagüe con la gente que sigue esperando a los embajadores de Viña 2024. Un montón hay de fanáticos que quieren una foto, un reconocimiento. Antes del corte, Naya, yo te decía que tu piquero no fue lo originalmente pensado. No. ¿Cómo fue ese? ¿Qué te iba a lanzarte un piquero así como de arriba con todo? Sí, o sea que yo me quería tirar el piquero como lo hace la embajadora de acá, pero me dio miedo porque era muy chiquita. Muy baja, no es tan onda la piscina. Me dio miedo, claro, tocar abajo y quizás, no sé, yo me imagino lo peor, equinsarme, no sé. No, quebrarte la nariz, para mí eso es lo peor. No, no, por favor, te quedo reino, ya no. Entonces me dio miedo eso, la verdad, entonces de ahí tomé la segunda opción que era bajar por la escalera, ni irme a la segura. Y hacer este como chapuzón de nariz. Obvio, me comí el video. Pero fue pensado, improvisado. Es que se suponía que ya, si lo hacía así, iba a agarrar impulso y se suponía que iba a hacer lo mismo que acá, pero de lava. Como sumergirse. Pero nunca me imaginé que iba a salir de esa manera y yo dije, bueno. Oye, quiere decir que Naya no sabe nadar, se preocupó, trajo de hecho un salvavía. Naya, yo tomé clase de natación en la católica y no sé nadar ni tirarme piquero. Así que en mi caso es mucho peor que el tuyo. Tuve tres semanas en clase y no aprendí nada. Oye, mijo, yo leía por ahí una entrevista que tú dijiste, bueno, yo me comuniqué con Naya y en el fondo ustedes hablaron previo. Y tú le dijiste, ya, yo me lanzo primero y me quedo en el agüita como para ver si es que pasa algo. ¿Cómo fue ese tema? Sí, claro, o sea, cuando llegué en realidad, bueno, yo ahí habíamos hablado con Naya ayer porque nos encontramos en la quinta con la guardia en los tres y ahí nos comentó un poco la idea que ella tenía. Entonces le dije, mira, yo me tiro primero y cualquier cosa estoy en el agua. Salgo a rescatarte de una. Y ahí me dijo, oye, tranquilos, igual traigo mi salvavía, pero bueno, nunca está de más un segundo apoyo. Así que le dije, yo me tiro y te espero allá. Como que soy una mamá de viento, que yo me siento al fin, te lo juro. Pero si al agua hay que tener el respeto, está bien. Sí, obvio, para uno que no sabe nada de cero, porque yo no sé ni flotar, ni siquiera nadar como perrito. Porque hay algunos que dicen, no, yo no sé nadar, pero saben flotar. Claro. Yo ni eso, entonces valoro mucho lo que dice el Nico, de no, que todo el rato me estuvo apoyando. No, afirmaré nomás, vamos segura, así que bacán, gracias por eso. No, es que además puede parecer quizás para la gente que sabe nadar como algo chico. Súper simple, claro. Pero también nosotros lo vivimos dentro del reality. Por ejemplo, Miguelito no competía en las pruebas por agua porque él le tiene fobia al agua. Cachaba, entonces también le super respeto. Nosotros teníamos una piscina australiana, no sé si se acuerdan de nuestro reality, que era de este hondo. Pero Miguelito realmente se paraba y le llegaba hasta un poquito sobre las rodillas. Pero el mío es real. Claro, para Miguelito era un poco más hondo que para nosotros. Claro, a mí me llegaba a las canillas. Pero igual el mío es real. Es súper real. Las rodillas no se controlan. No, no se controlan. Entonces es súper entendible también tanto para Naya como para él en su momento, que si no se quieren meter al agua se tienen que respetar. Entonces yo lo dije cuando me preguntaron por Naya, que también es súper valorable que ella se haya metido a la piscina y haya querido entregar un espectáculo para la gente que la apoya porque podría perfectamente haber dicho no, saben que a mí me da miedo el agua y yo me quedo acá. Oye, chiquillo, uno habla siempre más de la preparación de las mujeres porque es como más vistoso. Naya llegó acá a las 7 de la mañana. ¿Cómo hiciste tú en la previa? A las 7 está ahí durmiendo, pero alguna flexión, algo, tú soy un hombre deportista. A las 8, a las 9, a la me estaba durmiendo. No, no, mentira. Pero hay como alguna, no sé, me imagino, no toma comer un desayuno muy... Algo diferente. Muy grande porque claro, yo como y me hincho el tiro. Oye, chaval, que te tengo que ser sincero porque yo siempre voy directo. Ya. Nunca pensé que iba a estar tan mal físicamente cuando me iba a tocar algo así. Pero si se mal físicamente quiere que a uno. No, lo que pasa es que yo fui al letra toda mi vida, entonces vivía del deporte y ahora que salí del reality, que más encima pololeando, tú cachai lo que pasa cuando uno se pone a pololear. O no se relaja. Entonces me relajé y todo, y se vio esta oportunidad, entonces dije ya, mira, voy a hacerlo lo más lúdico posible, lo más tranquilo, desde que se me preguntan si se flexiona o algo o no, pero dije mira, quiero hacer algo que salga bonito, pero no hacer algo que... Que no se vea forzado. Claro, ponerme a inventar tampoco porque me dijeron te voy a dar un mortal para adelante para atrás y no se hace nada. No, no. Me tiro un piquero nomás y que salga como tenga que ser. Sí. Oye, Nayo, ¿usted comió algo antes del piscinazo? No, yo no he comido nada, nada antes del piscinazo porque quería estar deshinchada, entonces yo dije ya, los chiquillos anoche fueron por un McDonald's. ¡Oh, qué rico! Ah, pero de noche. Pasaron. No, de noche no he comido nada, hasta ahora después del piscinazo un ratito me he comido un Burger King y recién comí algo así, no tomé agua, nada, durante toda la mañana, estuve a full ahí, me he preparado, sí. Sí, sí, la verdad, sí que ahí estaba, yo sí precalenté con la... ¿Este como ejercicio? Sí, me digo, los hombros para atrás, dale para abajo, que ahí lo van a ver en mi canal de YouTube después. Muy bien, ¿Naya te gustó la corona? Sí, sí, súper linda, primera vez que me coronan en la vida, así que de verdad es que igual es muy lindo todo el proceso que pase acá. Yo debo decir que para mí fue súper emotivo, yo vengo de Venezuela y para nosotros son súper importantes los concursos de belleza, las coronaciones, y era la primera vez que... Tienen historial. Sí, entonces para mí fue súper importante colocarte la corona. Sí, totalmente, para mí igual la banda... La banda, sí, no fue. Yo entregando la banda me sentía rey, entregando la banda. Un poco ese es el mensaje también, todos somos embajadores, embajadoras de la solidaridad, además también chiquillos, porque esta campaña tiene un sabor distinto, hace ya tres años efectivamente los embajadores van en pro de la solidaridad. ¿Cómo viviste esto, Nico? Yo te he visto con Guarén dando hartas entrevistas y hartos llamados de que no nos olvidemos ahora, no es un proceso solamente de este mes o de esta semana, la solidaridad y la ayuda tienen que seguir durante todo el año y siempre. ¿Cómo te lo tomas ahora como embajador? ¿Hay una responsabilidad extra? Sí, absolutamente. O sea, nosotros cuando nos llamaron para candidatarnos a embajadores, una de las razones por las que nosotros decidimos hacerlo era porque tenía un rol social súper importante. Nosotros cuando se dio todo el tema del incendio fuimos a la Villa Independencia, estuvimos compartiendo con la gente y lo que se ve en redes sociales y lo que se ve en la televisión no es nada comparado con realmente lo que está pasando allá arriba. Ayer hicimos un hamburguesatón también con la gente que habíamos conocido, fuimos a compartir un rato y de verdad que da mucha pena volver dos semanas después y que esté todo exactamente igual. Entonces esto te refleja que es un trabajo que va a durar semanas, meses y que no hay que soltarle la mano a esta gente porque falta mucho, falta muchísimo. Entonces desde nuestro rol, tanto yo como Waren, como Naya también, queremos seguir ayudando, queremos seguir aportando porque sentimos que es gente que lo necesita un montón y que va a demorar mucho en recuperar las cosas que perdieron. Bueno, algo así fue lo que dijo Anita, disculpa, que ayer ella dijo que iba a donar el vestuario que usó ayer en el concierto, dijo que lo iba a donar para... Y la gente de Miranda de hecho donó las chaquetas también, hay distintos artistas. Pero Anita decía que ella le iba a... ella dice ahorita todos están donando, ahorita todos están preocupados, pero meses después las personas siguen necesitando. Entonces yo después de que pasen unos dos meses, tres meses voy a volver a preguntar y lo que necesiten voy a como a donar o a... Y el acompañamiento que viene para todas las víctimas, no solo en lo económico, chiquillo, hay un tema emocional. Es parte emocional. Cuando Nico dice fuimos una hamburguesada, hamburguesatón, eso es acompañar, eso es abrazar y es justamente lo que requiere la gente que en distintas instancias han dicho que se sienten súper solos. Naya, tú has estado con ellos también, ha generado una ayuda desde el minuto uno. ¿Cómo se viene esta embajadora de Viña 2024 en esta ayuda en específico? Sí, la verdad, tomo las palabras del Nico que dice que no se puede abandonar a las personas que siguen allá, porque yo anduve hace poquitos días también, fui a entregar las cuatro casas prefabricadas que donaron mi Faciline y ahora recién me mandaron un videíto que ya están armadas completas para los abelitos de 96, 91 años que vivían solitos. Mandaron un video muy felices, pero claro, cuando yo fui a dejar los paneles ya no había la misma ayuda que quizás los primeros días, que los primeros días había un taco. Yo estuve en un taco de dos horas para poder bajar muy poco y ahora yo fui un día no había nadie, o sea, de verdad que las calles vacías, ya solo quedaban las personas que vivían ahí. Entonces yo ese mismo día llamé a mis redes sociales de que no se abandone todo lo que pasó. Que continúe con eso. Claro, yo igual siempre estoy ocupando mis redes sociales como embajadora igual, voy a volver a ir porque la verdad uno igual le toma cariño a las personas, como que la contención de que uno les da a ellos, de verdad que uno lo siente también, uno se pone en el lugar, tiene que ser empático y uno no puede ir un rato a ayudar y después olvidarse. Claro, no es como ya, checklist, lo hice y me olvido. Oye, Naya, ganar por más de un millón de votos no es algo que uno diga, ah, ya, ganó. Ganaste con mucho. Hay una fanaticada, de alguna forma, son todos muy queridos de los embajadores. Estaba Scar, estaba Scarlett, la Warren, la gente de televisión consagrada, Priscila Varga, estoy refiriendo solo al caso de las mujeres, la Vivi, de Gran Hermano. Y tú ganaste por más de un millón de votos. ¿Has pensado cómo capitalizar ese cariño, esa conexión con el público que no es gratuita? De repente por ahí leí algunos facilines en redes sociales que decían, ya, Naya, cargos públicos. ¿Te gusta la vida política de alguna forma? Quizás más adelante, pero no, la verdad no es como, no me veo en eso, pero tampoco me veía quizás como reina. Son cosas que se van dando de camino, uno va aprendiendo, pero no sé si tanto la política, casi yo, igual. Somos el mismo slogan, vota fácil, vota Naya. Ay, la verdad, yo bromeo bastante con eso, pero no es algo que me interese, la verdad, y a mí me gustan otras cosas, así que igual agradezco el apoyo de todos mis facilines. La verdad, en un momento igual pensé que iba a perder, porque yo me mandé a hacer todo el vestuario, hablé con las chicas, todo, como hace tres días atrás. Entonces uno igual se pone en la posición de qué pasa si pierdo y que me voy a quedar con todo hecho. Teníamos algo pensado para YouTube en caso de perder, igual. ¿Pero es verdad? ¿Pensaste que podías perder? Sí, totalmente, que los chicos son muy queridos. O sea, de verdad, habían, todo en general está como en su boom, porque vienen saliendo de un reality, las parejas también son muy queridas, los chicos acá, las Carles también con Jorge, entonces eran muy queridos, estaba muy bueno todo, muy entretenido, entonces también lo dudé en un momento, dije, pucha ya. Y yo voy más encima, me dijeron, usted viene con pareja, y yo, no, Zuleto. Yo soy mi pareja acá. No, pero desde el primer día sabíamos por tu llegada hacia el público, cómo tú te presentas frente a ella, porque la gente te quiere bastante y mucho. Pero es que yo creo que eso es parte de la humildad, efectivamente. Esa es la humildad. En tu pareja, que también es súper querida por el público, ustedes como pareja son muy queridos, además. Sí, bueno, lo primero que quiero recalcar es que en todas las actividades se vio una cofradía muy bonita entre todos los candidatos. No existieron peleas como pasaba con las reinas de antaño. No, ustedes se abrazaban. Éramos todos amigos. Somos los viejos los jodidos, viste, si ustedes son otras generaciones. Venimos mejorados nosotros. Uno venía, las peleas de los reinados de antaño. No, era cosa de escuchar a cada uno de los chicos que lo entrevistaban, no sé, Jorge, la Naya, la Scarlett, la misma guardia, como quien gane, lo vamos a felicitar porque al final el rol que nosotros estamos cumpliendo acá no es de salir rey y reina, embajador, embajadora, sino que es de... Un rol solidario. Exacto. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo muy contento por haber ganado y siempre le agradezco a la gente y a los periodistas. Y, por supuesto, con todo el respeto a la Naya, me hubiese encantado ganar con la Guardia, que es mi pareja, que la amo, mi bolola. Pero ella también lo merece, o sea, por un millón de votos, la diferencia es una locura. Entonces, para mí también es un orgullo poder compartirlo con ella, que sé que es muy, muy querida. Y también siento ese cariño porque también me hicieron ganar a mí. Claro. Pero los chiquillos iban ganando, iban bien. ¿Ibamos ganando un momento? ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Yo no me sé ese... Yo me... O sea, yo más o menos sabía quiénes estaban, o sea, concursando y todo. Sí. Como que de candidato. Y los chiquillos eran súper queridos. Y yo me inscribí una hora antes que terminara. Tú fuiste de las últimas que se sumó. Una hora antes ya. Me dije, hola, ¿dónde me inscribimos? Me dice, ¿tiene pareja? No. ¿Tiene medio? No, ya me puse a mover ahí a llamar, pero solo porque... Y te sumaste como Tiempo X, ¿o no? Sí, con Tiempo X, sí. Y muchas gracias también que me han apoyado, obviamente, en todo el proceso. Me han aconsejado, han andado conmigo desde que llegué a Viña. Pero, claro, ahí uno se pone a investigar quiénes son los candidatos. Y lo que más me nabraban era el Nico con la Guaren. Y tú dijiste, ¿dónde me metí? Claro. ¿Por qué? Oye, los chiquillos súper queridos. Yo dije, ya, pero yo me quise meter a la candidatura por el tema de bomberos. Pues yo dije, no, yo tengo que ayudarlo en esta causa. Y como estábamos con el tema de los cerros y todo lo demás, por eso fue como... Pero yo sí sabía que los chiquillos ahí iban a estar ahí como bien, íbamos a ir ahí, sí, sí. Pero, no, yo sé que la Guaren hubiese estado feliz también de estar acá. Y ojalá que no traiga oportunidad y pueda, porque de verdad que se lo merecen un montón. Son muy lindos. Ambos dijeron que van a seguir conectados con la región, que van a seguir ayudando a las víctimas de este desastre. ¿Tienen alguna actividad pensada en conjunto, individual, con la compañía de bomberos, que en el fondo es como los que estamos canalizando esta ayuda? Mira, yo creo que de hecho está diciendo algo súper bonito que sería bueno que con la Naya nos pusiéramos de acuerdo como embajadores, tanto hombre y mujer, hiciéramos algo en conjunto para ayudar a la gente de los cerros. Porque de momento, como está todo tan reciente, no hemos podido organizar absolutamente nada. Pero sí me encantaría que hiciéramos algo en conjunto y también a compartir con la gente de los cerros y llevar las donaciones. Y quería aprovechar también esta plataforma porque yo tengo la información más reciente. Porque estuve ayer que están faltando muchos voluntarios y que los chiquillos que están de voluntarios muchas veces no tienen almuerzo, no tienen ni siquiera un bus de acercamiento para subir al cerro, para bajar. Entonces también hacer un llamado para que se ayude y se facilite a toda la gente que realmente tiene todas las intenciones de colaborar. Y segundo también que los centros de acopio a veces ya no están dando abasto y no le está llegando la suficiente comida a la gente arriba. Entonces que todos los aportes se hagan directo a las personas arriba de los cerros. Sí, apoyo eso totalmente. Yo también vi que los centros de acopio llegaban cositas, pero igual deben entender que la gente está tan mal en los cerros que ellos no van a bajar a buscar la ayuda. Exacto. De verdad, porque los centros de acopio están ayudando. Ellos están mal, están sacando escombros. Sacando escombros. Están apenas protegiendo sus espacios también. Yo me toqué con imágenes súper fuertes que no tenían ni zapatos. Algunas personas como para caminar y bajar a un centro de acopio. De verdad, están pasando cosas súper fuertes. Entonces apoyo que igual los centros de acopio deberían quizás subir un poco más la ayuda directamente donde están ellos. Importante lo que dicen, Chiquillo. Avisos básicos, hablaban de una vía común. Falta mucha comida para lo que es el desayuno. Por lo general no están llevando comida para el desayuno. Tema de leche, manjar, mermeladas, pan. Todos esos factores faltaban mucho. Y si usted va a llevar ropa, esto no es deshacerse de lo que no te sirve en el clóset. Efectivamente, tienes que llevar cosas en buena calidad y que dar dignidad a través de las donaciones también. Chiquillos, les tengo un tremendo consejo que la Nita está involucrada de manera directa en Estética y Ortopedia Chile. Lideramos, por supuesto, la revolución de insumos en medicina estética. Priorizando la calidad respaldada por certificaciones tales como ISP, ISO, FDA y muchas otras. Encuéntranos en redes sociales como Estética y Ortopedia y también puedes entrar a la página web esteticayortopedia.cl Nos vamos a una pausa y regresamos con más de La Hora en Viña. Ya que nos encontramos con una tremenda mujer emprendedora. Ella es gerente general de Living Factory. Ya conversamos con ella hace un par de días. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Sandra Zayé. ¿Cómo estás, Sandrita? Hola, muy bien. Muchas gracias. Aplausos espontáneos acá. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, Sandra, el otro día conversamos justamente de Living Factory, cómo nació. Y hoy día quisimos tenerte nuevamente en el programa porque ustedes como emprendedores, como un grupo de familia que sabe lo que cuesta surgir, decidieron tener una iniciativa súper bonita con el Cuerpo de Bomberos de acá, de la Quinta Región. Cuéntame un poquito qué es lo que decidieron donar y por qué. Claro. Bueno, en esta oportunidad tuvimos la invitación de participar como oficiadores de Viña Solidario. Y el día lunes nos invitaron al evento de bomberos, en la cual como familia, como Living Factory, nos nació no solamente de una ayuda monetaria, sino que preocuparnos de los bomberos en sí. Como de su bienestar. Exacto, porque sabemos que les falta mucha implementación, pero también sabemos que ellos como personas son muy importantes. Y como Living Factory, como somos una fábrica de living, donamos 10 salas, 10 living, para las 10 compañías de bomberos que están acá en Valparaíso, que era una de las necesidades que comentaba el comandante al principio. Y anexo a eso, también donamos 25 sofás más para que bomberos decida si los rifa, hacen más dinero o directamente va a los damnificados de Valparaíso. Claro. O sea, la opción está en rifarlo para generar un dinero, un chin-chin, o donarlo a las familias que perdieron todo. Oye, Sandra, me parece súper bonito lo que ustedes hacen justamente de preocuparse del bienestar de bomberos. Porque hablamos de cosas que son súper lógicas, darle dinero, que el dinero va, ellos siempre lo invierten en mejorías de sus equipos, que muchas veces no tienen, ¿cierto? En mejorías de alimentación. Pero poco se preocupa el entorno externo de la compañía de bomberos en el bienestar, en el descanso. El tener un buen sillón cuando llegas de apagar un incendio, cuando estás esperando en turno, cuando necesitas relajarte, tener un espacio físico agradable es súper importante. De alguna forma el living también se asocia al bienestar psicológico de las personas. Así es. De hecho, cuando terminó el evento conversamos con el comandante y de verdad que estaban muy, muy agradecidos. Me abrazaban, me daban las gracias porque no tenían un lugar donde llegar. Porque de repente me comentaban que iban a apagar un incendio y llegaban muertos y no tenían dónde estirarse. Entonces, el living que está en la compañía, que fuimos el otro día, habían comprado un living en un persa, pero me dijo que ella está en los palos. Tal cual, me dijo, está en los palos, no tenemos dónde descansar. Y por eso, bueno, yo sentí el agradecimiento, el cariño de parte de ellos. Y también, uno sentirse tan bien en poder ayudar al otro. Claro. Y como marca, no es primera vez que lo hacemos tampoco. Siempre tratamos de estar donde está el necesitado. Hay mucha gente que quiere tener algo bonito en su casa, cómodo y no tiene los recursos. Y nosotros, yo siempre he dicho, todo lo que tengo es gracias a Dios. Y cómo no ayudar a mi prójimo como marca, como empresa. Tú hablas, yo lo destacaba al principio y lo conversamos la vez pasada. Ustedes son una empresa familiar. Correcto. Y una empresa familiar que ya lleva 13 años en el mercado y que, por supuesto, han pasado por momentos que han sido complejos. Emprender en nuestro país, bueno, y en el mundo entero es súper complejo. ¿Eso te genera esta sensibilidad justamente? ¿Cómo fue la conversación en familia cuando decidieron, ya sabéis que vamos a ayudar de una forma efectiva también preocupándonos de los bomberos? Claro. Siempre ha estado esa inquietud. ¿Como ese gen solidario? Sí. Siempre ha estado esa inquietud en mi familia. En pandemia estuvimos ahí con la gente, hemos estado con familias vulnerables. Ahora tocó el tema del incendio y la invitación de ser parte de esto. Y se nos dio también la oportunidad de ir a esto de bomberos y lo conversamos en familia. Y siempre nos nace, y no solamente por un tema de publicidad. Yo creo que esto va más atrás. Claro. Porque es primera vez que lo hacemos público. Pero esto lo llevamos haciendo hace años. Sandra, tú me dices, conversamos con los bomberos, ¿cierto? Con la compañía. Ustedes fueron para entender como a una primera actividad y ahí es cuando tú detectas esta necesidad a través de la conversación con el capitán, con las personas del Cuerpo de Bomberos. Teníamos algo pensado en el tema de donación, pero cuando escuchamos al principio hablar al comandante, hablar de sus necesidades y todo, ahí como que nos reunimos un poquito con mi esposo y dijimos, preocupémonos de la necesidad personal de bomberos. Claro. Dentro... Lo que hablábamos del bienestar. Exacto. Nuestra marca es Living Facto, creando espacios familiares. Y bomberos es una familia. Una familia que vela por el prójimo. Claro. Qué bonito, Sandra, porque además ese es el fin, de alguna forma, de este festival, de todas las campañas y actividades que han existido en torno a esta versión, el ayudar. El ayudar, por supuesto, a las personas damnificadas de la Quinta Región, pero también ayudar a quienes, como bien dices tú, velan por el bienestar de todos nosotros. No solamente acá en la Quinta Región, sino en todo nuestro país, que son el Cuerpo de Bomberos. Quiero que te dirijas a las cámaras, a lo mejor hacen un llamado a otros colegas tuyos, a otros emprendedores que de repente se motiven. A lo mejor hay emprendimientos que no pueden donar tanto, ¿cierto? Pero una ayuda, de repente una visita, una conversación también es bueno. Claro. Invito a todos los emprendedores que tengan algún negocio, que tengan la posibilidad de poder donar a bomberos, a diferentes instituciones. Ahora tenemos la emergencia de Valparaíso. Si tienes quizás algo pequeño, una empresa pequeña, un mediano, gran empresa, hazlo, hazlo de verdad, que va a ser, es grato poder dar, porque cuando uno da, más recibe. Así que lo insto a poder estar con cada familia, con el dolor del otro, ser empático. Nosotros como Living Factory siempre estamos pendientes. Y también las puertas quedan abiertas por si alguien necesita otra compañía, otro... Otro... Otro tipo de ayuda. Exacto, sí. Hoy día estamos con bomberos. El día de mañana podemos estar con otras personas, con otras familias. Ahí estamos nosotros, vamos a estar siempre en la necesidad del otro. Así que los invito a los insto, así como uno lo hace, en forma personal, hoy día como marca, yo sé que ustedes también lo pueden hacer. Nos quedamos con esas palabras entonces de Sandra Sallé. Ella es gerente general y creadora de Living Factory. Para la gente que además quiere conocer tus productos, Sandrita, la página web, livingfactory.cl, ¿cierto? Correcto, también estamos en Instagram como Living Factory, en Facebook. Y tenemos tienda física en la comuna de San Bernardo y también una en Rancagua, en Cueva 621. Ahí tenemos todo para el hogar. Opciones múltiples entonces. No solamente Living, sino que todo el complemento perfecto para poder decorar tu hogar. Muchas gracias Sandra por acompañarnos además en esta temporada de La Hora en Viña. Nosotros seguimos con el programa. Nos vemos después de esta pausa. En Redcaro GPS encontrarás equipos con protección de batería y múltiples alertas de encendido o apagado que pueden ser por WhatsApp, geocercas, exceso de velocidad, entre otros. Este GPS trae un multioperador con todas las compañías. Además, la instalación se paga solo una vez al año. Así es, solo una vez al año y va desde los 149.000 más IVA, el que dependerá de tu vehículo. Sin cuotas mensuales y con la renovación del contrato que se cancela solo una vez y es de 80.000 pesos más IVA. Estamos asociados a la agrupación de rescate de vehículos o SARC, que sale a recuperar y cuidar tu auto como si fueran de ellos. Búscanos en TikTok como Redcaro GPS o contáctanos al más 569-934-4253. Redcaro GPS. Seguridad y tranquilidad para toda tu vida. En Estética y Ortopedia Chile lideramos la revolución de insumos en medicina estética, tales como ácido hialurónico, hilos tensores, bioestimuladores, ácido succínico, mesoterapia y cánulas. Nuestro mercado va dirigido a profesionales de la salud. Trabajamos con altos estándares de calidad cumpliendo con las normativas vigentes y certificaciones nacionales e internacionales, como lo son ISP, ISO, FDA, CE y GMP, entre otras, priorizando la calidad respaldada por las certificaciones. Encuéntrenos en redes sociales como arrobaesteticayortopedia y visita nuestra página web www.esteticayortopedia.cl ¿Te cambias de casa o simplemente quieres renovar los espacios de tu hogar? En Living Factory podrás encontrar todo lo que necesitas. Nos dedicamos a la fabricación de living, sillones, seccionales y sofás con sistemas de resortes Pocket Spring y ZigZag Spring System, que te entrega la máxima comodidad. También contamos con la fabricación de comedores, mesas de centro, cuadros, alfombras, iluminación y una amplia cantidad de productos de decoración. Visita nuestra tienda ubicada en la calle Cuevas 621 Rancagua o visita nuestra página web www.livingfactory.cl Living Factory, calidad y economía en un mismo lugar. Estamos de regreso viendo imágenes de las afueras del Hotel Nilagua, justamente acá en Reñaca, Quinta Región. Estamos haciendo la hora en Viña. Anita Armando, ¿vieron el festival de Viña ayer? Sí. ¿Hicieron la tarea? El único día que me he quedado despierto hasta el final. Por Anita. Por Anita. Por ver a Anita. Oye, ¿y te gustó el show de Anita? Sí. Ayer estuvo Anita, Lucho Miranda, Mora también. Mora, si no lo vi, vi a Lucho Miranda y vi a Anita y Anita lo vio todo. Yo no, Mora, porque justo hablamos ayer, dije, ¿te acuerdas que conversamos lo mismo? Pero el público, cómo bailaba, no, una cosa así, pero... Lo que pasa, Anita, es que tengo que darte una muy mala noticia. Mora no es de nuestro target, básicamente. Era público muy, muy joven. Pero los chiquillos fueron ayer a la gente de ustedes. ¿A quién iban a ver? ¿A Mora? Yo iba a ver a Mora, pero llegué cuando justo se había bajado del escenario. No. Pero tenía así como, wow, todo el público vendido. Sí, tuvimos muy buen recibimiento con los chiquillos que son parte de mi equipo, que toda la gente gritando, saludando, de verdad. Muy feliz, me impactó bastante también porque uno no se espera ese cariño de las personas a la quinta, así que muy, muy feliz. El Nico estabas viendo. Sí. Estabas en el festival, sí. Sí, sí, nosotros fuimos ayer por Canal 13, como Rostro del Día Rápido, y, bueno, yo iba a ver a Mora, que lo había visto una vez en el móvil instalante y me encantaba, pero para mí el que se robó todas las cámaras a ella fue Lucho Miranda. Sí. Lo que me hizo reír Lucho Miranda con la cual estaba muerto de la risa. Y a veces como que te pone una situación incómoda porque como que no te querías reír porque es muy oscuro, pero te da tanta risa que nada, se pasó. Oye, Lucho Miranda que además a sus historias de Instagram subió un link efectivamente para descargar la rutina en PDF. Es que él bromeó mucho y dijo, bueno, si no me entienden, me mandan un DM. Mucha gente empezó en el día a mandarle mensaje directo. Oye, la rutina, un poco siguiendo el juego. Y Lucho subió ahí y dijo, ya listo, ahí tienen siete días para descargar la rutina. A mí me encantó cuando Manuel Turizo le pasó a la gavillota. Se lo cuesta genial. Sí. Oye, ¿qué te pasa con esto? Es interesante lo que tú decís de este humor que me dice, oye, qué risa, pero qué nervios reírse también. Que es un poco lo que había pasado la noche anterior con Lucho Slimming también, con Luis Slimming, que es un humor un poquito más al límite, por decirlo de alguna forma. Ustedes que son nueva generación, mucho más jóvenes que nosotros. ¿Qué te parece este humor que incomoda, pero que parece que uno lo acepta porque está bien puesto, en un buen momento el chiste, ¿no? Es que, bueno, yo siento que también él no traspasa ciertos límites. Él sí es un humor un poquito más negro. Y parte riéndose de él. Exacto, es un humor un poquito más negro, pero nunca desde el mofarse de algo, nunca desde el tratar de transgredir a otra persona. Él mismo, como comentó, tenía ciertas discapacidades. Y él mismo se mofa de él mismo, pero él no está haciendo como una rutina en base a la discapacidad de otras personas. Entonces creo que nos reímos todos en conjunto y eso es lo más importante. Tú, muy bueno. A mí me reí muchísimo. Tú, Naya, alcanzaste a ver a Lucho Miranda. ¿Has visto algo del humor de Viña? Sí, totalmente. Ayer lo vi, de hecho, y no, me reí bastante. Es que a mí me gusta el humor de todo el sentido y todo el sentido que se mueva, entonces me encantó. Oye, me reí mucho. De verdad, lo más increíble. ¿Y el resto de los humoristas los pudiste ver? ¿O entre tanta actividad no tuviste? No, no he tenido tiempo. Solo la vi la de ayer, pero no, bacán, bacán. Espero ir a ver de nuevo el humor. Estamos llegando al final. Quiero que tomes la cámara y te dirijas ahí a los Nicolarenes. A los fanáticos de ustedes, a los fanáticos propios también, que tienen, no todas parejas. ¿Guarenes? ¿Cómo le dicen? A Nicolaren. A Nicolaren, por Nicolás y Guaren. Y le mande ahí un mensaje, un saludo a todos los que te apoyaron en esta jornada. Bueno, primero quiero mandarle un mensaje a Belén, que es la chica que creó mi fanclub oficial. Nico Solavarrita Fans y a toda la gente que me sigue, que me votó, que los quiero un montón. De todo corazón, muchísimas gracias por siempre apoyarme, por siempre estar conmigo. Y también a todos los chicos que hacen Nicolaren, los Guarenes, Guari, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sentimos todo su cariño y desde la genuidad siempre queremos brindarle lo mejor de nuestra relación. Así que nada, un besito muy grande y muchas gracias por el apoyo. Aplausos para nuestro embajador 2024 del Festival de Viña del Mar. Naya, a sus Facilines que están ahí gritando, la están esperando. Mi Facilines, muchas gracias por apoyarme a llegar donde estoy. Agradecer al staff Naya Facil, que consta de mi amigo más cercano, de mi hermana. Agradecer al equipo que hizo todo esto posible. Y por supuesto agradecer a Prensa por darme esta oportunidad de ser embajadora de Viña 2024. Aplausos para nuestra embajadora, entonces de Viña del Mar 2024. Tú has hablado mucho de tu hermana. ¿Qué te dijo tu hermana cuando...? Está muy feliz. La llamaste, se enteró, lo estaba viendo en los medios. No, mi hermana estaba acá en vivo. Pero anda en modo incógnita y porque a ella no le gusta nada de las redes sociales ni las cámaras. Pero anda sin duda apoyándome. Bueno, ahora se tuvo que ir a Santiago hace un ratito porque tenemos dos perritos. Y a uno le pasó un accidente, entonces se fue al tiro a la veterinaria. ¿Qué le pasó? Que algo le pasó a la patita, entonces se fue corriendo. Pero alcanzó a ver el piscinazo, todo. Así que, de hecho, ella me subió la publicación que está en mi Instagram. Así que nada, feliz con el apoyo que tengo de ella. Muy bien, ahí están las palabras de Naya. Oye, antes de cerrar, Naya entra a un reality de Canal 13. Nico, tú saliendo del reality de Canal 13, ¿algún consejo? Por favor. ¿De qué puedes hacer ahí? Necesito, buena pregunta. A pesar de que está 200 años atrás, varios años, pero... Es un reality de antaño. No, mira, lo más importante es que... Mira, tú ya sabes, se siente todo el cariño que te tiene la gente. Entonces lo más importante es siempre ser tú misma. O sea, pásalo bien, no te preocupes por el tema de las cámaras. A las dos semanas se te va a olvidar que hay cámaras y te van a olvidar que hay micrófonos. Y vayas a terminar siendo tú con tu personalidad y ya la gente te quiere. Así que anda a disfrutar, anda a pasarlo bien. No te estreses, porque te estaba escuchando que te complicaba un poco las competencias y todo. Yo creo que muchas personas, porque bueno, yo vengo desde el ámbito de lo deportivo, siempre me entrené. Entonces a mí eso no me preocupaba. Pero sí pasaba que mucha gente, por ejemplo, la botota, oye, que yo no soy buena para esto. Y no todas las pruebas son físicas. No es solamente correr, saltar, trepar. También hay pruebas de destreza, de pensar. Entonces, de todas maneras te puede ir súper, súper bien. Así que te deseo lo mejor y anda a pasarlo bien, que eso es lo más importante. Muchas gracias. Maravilloso. Ay, vamos a tomar los consejos. Naya, ¿cuál crees que va a ser tu aporte en ganar o servir? Me gusta porque cada vez que hablamos, ¿cuál va a ser tu aporte? ¿Y quién le va a entregar a este reality? La verdad, claro, tengo como miedo bastante de las competencias, como comentaba el Nico, porque yo no quiero aprender, quiero entrenar. Aparte voy a extrañar mucho igual las redes sociales, pero mi aporte yo creo que va a ser seguir siendo la misma chica que la gente ha visto a través de las redes sociales. No quiero ni cambiar ni más ni menos, ser la misma niña que han visto siempre, pero también, amigo, que me da miedo entrar televisivamente y estar con muchos chicos que son todos de reality, que tienen experiencia. Yo no tengo ninguna experiencia, entonces ahí tengo como un poquito de miedo, pero bueno, si usted va con la buena onda. Sin miedo, sin miedo. Ni todo, sí, así que... No tengan miedo, sin miedo al éxito. Todos tuvimos una primera vez en todo, así que mucho éxito, Naya, mucho éxito, mucho éxito, Nico. Aplausos para los chicos. Gracias, gracias. Anil Armando, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana. Mañana en el último partítulo de La Hora, en Viña. Nos vemos, mucho éxito, descansen. Chao, chao. Chao. Chao.